Yo casi que pierdo mi hogar Tragado por una mujer Que anda violando sin querer Lo que prometí en el alma Ella me decía que ya su adoración Y salía conmigo era por interés No pide culpa ni pide perdón Porque solo lo hace con la mala fe Nomás porque la radio dijo Que ella estaba enfermo y me estaba muriendo Tragado en un caso perdido Y a todos los amigos le andaba sin leto ¡Vamos! ¡Arrancamos! Que decía sin temor de Dios Y me tiene abierto Eso a mí sí me dolió un ojito Ella pensó que me iba a sepultar Con esa frase que cuente me dio En este momento no cabe encontrar A alguien que sea más sabroso que yo Ya comentó los estados que puse Ahora de cada ratito me llama Quiero que mi carro y no me luce Y a todo el amor no me da la gana Al rey muerto, rey muerto Que sea sin temor de Dios Y me tiene abierto Eso a mí sí me dolió Me dolió Pero aquí sigo firme Fulbrín Parado en raya ¡Vamos! ¡Vamos adelante! ¡Ay, compadre Juan Noma! ¡Vamos! 29 de octubre De todos los años De todos los años Mientras Dios me tenga comida ¡Ay, compadre Juan Noma! ¡Ay, compadre Juan Noma! ¡Feliz cumpleaños, o cañero! ¡Ay, compadre Juan Noma! ¡Ay, compadre Juan Noma! ¡Ay, compadre Juan Noma! ¡Ay, compadre Juan Noma! ¡Ay, cachaco! ¡Hornado Franco! ¡Dios me bendiga, hermanito! ¡Orgullo de Ocaña! ¡Hornado Franco! ¡De mi corazón! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños del papá de María, de María Paz, de María Paz, y el barrio de Claudia! ¡Feliz cumpleaños, Nandito! ¡Vamos para los palmitos! ¡Fabangú! ¡Y Matica! ¡Vamos para los palmitos! ¡Yunic! ¡Vamos para frío! ¡Yo me digo esta caesa, mujer! ¡Nunca le importó mi salud! Y miren como marco el cien Lo máximo en mi actitud de usted Ahí nunca supo de mi recuperación Y me hizo una llamada y dice Muerto de la R yo tuve que hacer Este canto que me ha estado en función Y ella con la presa y la radio se comió ese cuento Que yo estaba muerto Como dice Agarro y muerto Y me tiene abierto Eso a mí sí me volvió Ella pensó que me iba a sepultar Es que este mundo nunca me encontraré Alguien que sea más sabroso que yo Esto no lo grabé pero me gusta Como ella me dio por muerto a mí Hasta llamó a cobrar en los olivos el seguro y todo Ahí viene Cuando salió en la prensa que yo estaba vivo Revivió al que era Y ha comentado los estados que puse Ahora todos los días me escriben en el whatsapp Quiere chatear conmigo y no le luces Nadie responde desde el magallal Reinhuelto, reinhuelto Deseas irte por mi Dios Nuestra visita es mi Dios Aquí está la unión Día, 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 día ¡Viva, sí, se lejos! ¡Viva, sí, se lejos! ¡Viva, sí, se lejos!